Lo que Germán les va a mostrar a continuación, tiene imágenes muy crueles. Llegaron a nuestra redacción, estamos confirmando, pero ya siguieron llegando. Esto ocurrió en Dabeiba y nos tiene sorprendidos Germán. Sí, Nacho, mire, estamos tratando de verificar las imágenes exactamente si son de allá, si las personas que aparecen en la fotografía que vamos a ver un poco más adelante, si son las de unos perfiles que nos mandaron en Facebook, no nos atrevemos a asegurar que sean las mismas personas porque no nos parecen las fotografías que aparecen en ambos lados, por eso no nos atrevemos. Si alguien conoce más de esta denuncia, de esta situación, si las organizaciones lo saben, pero mire, esto es la piel de un animal, nosotros suponemos que es un leopardo, un leopardo que fue... Nos dicen, nos lo mataron en Dabeiba. En Dabeiba, Antioquia, dicen que esto es de allá, aparecen unas personas, esto ya sin la piel, tomándose fotos, selfies, aquí otra también. Qué me impresiona Germán cuando me enviaron esto, o sea, los jóvenes de ahora no son absolutamente ecologistas, mis hijos son una cosa impresionante, son muchachos jóvenes, yo quisiera pensar que esto es mentiras, pero esto ya se empezó a regar por todas partes, qué tristeza lo que vimos. Sí, Nacho, le pedimos a las personas que conozcan de este caso, si tienen otras, digamos, otras pruebas y que nos digan exactamente qué fue lo que ocurrió, si fue Allende a Dabeiba, si hay alguna corporación autónoma que conozca de este hecho, si fue aquí, porque, mire, nosotros tenemos que reconocer, Nacho, a veces llegan fotos, llegan imágenes, circulan por redes sociales ahora en campaña cimientos informaciones falsas que a veces ni siquiera son de aquí. A veces, veíamos el otro día la famosa bodega que ella estaba poniendo un call center de chinos con computadores de los años 70, entonces, que esa es la foto que prueba, no, a veces cosas de otros lados, pero si hay alguien, aparte de la persona que nos hizo llegar esto, otras personas que pueden corroborar esto, pues les agradecemos que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, puede ser al correo de Nacho López, que él siempre lo da, para que corroboremos exactamente si eso fue allá, y si fue allá terrible, porque estos animales, nos decía la persona que denunciaba a Nacho, que es animales en vía de extinción, los especialistas nos ayudarán mañana, que los consultemos, que vamos a tratar de averiguar más el tema, ¿qué animales? La persona que me lo envió, don Juan Diego, lo sacó de las redes sociales de dos personas, ahí estuvimos mirando, parece que ya bajaron las fotografías, por eso no quisimos mostrar ni los nombres, ni las redes sociales de las dos personas que aparecen ahí.